Bien, venga, vamos allá, pues en este vídeo vamos a ver cómo podemos restaurar una copia de seguridad de un sitio web con el plugin All-in-One WordPress Migration, con este de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es instalarlo y a continuación utilizar un archivo de copia de seguridad que genera este plugin y lo vamos a restaurar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Aquí, en exprimewp.com, exprimewordpress.com. Pues venga, vamos allá, lo que vamos a hacer aquí es añadir el plugin, aquí pues All-in-One, esto nos puede servir para localizar el plugin, se hace una búsqueda y en este caso pues estamos hablando de este plugin. Vamos a darle una orden de instalar ahora y una vez se complete la instalación lo vas a activar, eso es. Bien, pues acto seguido aquí tienes lo que es un acceso directo con tres opciones, exportar, importar y copias de seguridad. Brevemente te digo, exportar te permitiría hacer una copia de seguridad del sitio web en el que estés trabajando, importar te permite realizar una importación de un sitio web que estés importándote al WordPress donde estés trabajando y en copias de seguridad pues tienes la relación de copias de seguridad existentes. En este caso pues no hay ninguna. Vamos allá con la opción de importar y le vamos a decir que queremos importar desde pues un archivo, ¿vale? Tienes todas estas opciones, lo único que todas estas diferentes opciones dependen de una herramienta de pago que es el modelo de negocio que tiene la gente de All-in-One. Es decir, te facilitan una herramienta gratuita y si luego quieres una de las extensiones con las que trabajan pues te cobran entre 69 y 99 dólares dependiendo de la que sea. En este caso voy a utilizar la opción de archivo pero fíjate en que el tamaño máximo de archivo que puedo emplear es el de 256 megas, ¿de acuerdo? Aquí te explica cómo aumentar el tamaño máximo de subida de archivo y aquí pues obtener el complemento para el plugin para obtener ilimitado, ilimitado, lo diré, para que puedas subir cualquier archivo de cualquier tamaño, ¿vale? Puedes restaurarlo. Entonces vamos a darle aquí archivo y aquí en descargas yo tengo un archivo que sería este. Pero fíjate que este sitio que es el que quiero exportar para, como ejemplo, pues tiene un tamaño de 2 gigas. Moraleja, no voy a poder exportar, no voy a poder importarlo, ¿ves? Tu archivo accede al tamaño máximo de subida para este sitio y aquí te da unas indicaciones de cómo aumentar el tamaño, bueno, en fin, una serie de historietas que te dice que aquí que utilices para ampliar el tamaño de subida. Bien, como esto lo voy a omitir lo que voy a hacer es instalar el complemento de este plugin que me permite el hacer uso de un tamaño ilimitado en la subida del archivo, pues lo que voy a hacer es subir un archivo desde aquí, lo voy a seleccionar, en concreto es este de aquí, la extensión del propio plugin que te permite un tamaño ilimitado, lo voy a activar y con esto pues lo que consigo aquí es tener este plugin y esta extensión, ¿vale? Entonces me permite ilimitados tamaños, no me repito más, lo que voy a hacer ahora aquí es irme otra vez a la opción de importar, aquí ya tienes que la subida es ilimitada, le das a dar archivo, voy a coger este y le voy a dar a abrir. Y acto seguido lo que se pone en marcha es el asistente para materializar la importación del archivo. Entonces se pone a trabajar y cuando termina pues lo que puedes hacer es seguir un asistente de un wizard que tiene para restaurar este archivo que contiene pues el sitio completo que vas a ver a continuación. Y bueno, esto como va a tardar un poquito voy a parar aquí el vídeo y seguimos más adelante. Pues una vez completa la subida se pone a trabajar, a desempaquetar el archivo y llegas a este punto, ¿ves? El proceso de importación, sobreescribir a tu web incluyendo la base de datos, los medios, los plugins y los temas. Bien, no hay problema, te lo marca aquí con una exclamación para que estés al caso de que eso va a ser lo que va a suceder. No pasa nada, es lo que queremos, ¿de acuerdo? Acto seguido pues haz clic aquí en proceder, preparar el blog realizado, muy bien, no cierras este navegador o tu importación será, perfecto. Y ahora pues comienza el proceso de restauración. Es decir, le hemos subido el archivo, el plugin lo ha tratado, una vez lo ha tratado pues se pone a desempaquetarlo y restaurarlo. Y aquí te informa del progreso. Lo fantástico de este plugin o el fuerte de este plugin es que, ya te digo, la operación es hacer una copia de seguridad, te genera un archivo y ese archivo lo empleas en el siguiente sitio donde quieras restaurarlo. Y no por arte de magia, sino por cómo hace las cosas. Este plugin vas a tener una foto exacta del sitio que tenías, solo que en otro lugar. ¿Cuál es el propósito siguiente de hacer esto? Es decir, yo lo que quiero aquí es poner en este dominio, exprime.w.com, un sitio web real y acto seguido lo que voy a hacer es hacer un vídeo sobre Shift Performance. Es un plugin, bueno, pues un plugin de caché para WordPress que en mi opinión es uno de los más potentes o de los más recomendables para emplear. De hecho, pues en este artículo, tengo un artículo escrito donde vas a ver que directamente para mí lo considero como la mejor opción. Dependerá un poquito de tu contexto y de una serie de cosas, pero bueno, que ese es el propósito de cuando termine de hacerse esta restauración, pues en otro vídeo te mostraré el siguiente paso. Paro un momento el vídeo aquí para que se complete este proceso y sigo a continuación. Bueno, pues ya casi estamos al 95%. En breve terminará el proceso y seguiremos con los siguientes pasos del asistente. Bien, llegas a este punto, tus datos se han importado correctamente. Necesitas realizar dos pasos más. Te marca el punto 1 y el punto 2. El punto 2 es escribir una reseña del plugin. Esto lo dejo a tu criterio. Y el punto 1, debes guardar tu estructura de enlaces permanente dos veces. Y aquí te da, pues te ofrece un acceso directo a los enlaces permanentes para que hagas esa operación. No entiendo muy bien aún el hecho de que haya que darle, o sea, que haya que guardar los enlaces permanentes de tu WordPress dos veces. Ahora bien, lo que sucede es lo siguiente. Yo ahora mismo, cuando haga clic en este enlace, voy a acceder al login de WordPress. Básicamente porque la restauración ya se ha materializado y lo que voy a tener que hacer es emplear el usuario y la clave del sitio que estoy restaurando. Porque la base de datos ha cambiado. Te lo explico para que lo veas. Bien, yo aquí le voy a hacer clic en el enlace y, bueno, en este caso incluso me dice, oye, es necesaria una actualización de la base de datos. Bueno, pues en este caso concreto vamos a hacer clic en actualizar la base de datos y proseguimos. Actualización completa, le damos a continuar y aquí me pide que ponga un usuario y una clave. Pero no es el usuario y la clave de administrador que originalmente tenía en este WordPress, sino que tengo que recuperar el usuario y la clave que utilizaba en el sitio original, que es de donde procede el archivo de copia de seguridad. Así que déjame un segundo que recupero esos datos y los introduzco aquí. Bien, pues ya he recuperado los datos que te indicaba y lo que hago es añadirlos al formulario de login. Le damos clic aquí a acceder y vamos a aterrizar en la opción de los enlaces permanentes, lo que nos estaba pidiendo el plugin, ¿no? Entonces aquí lo único que tenemos que decirle es, oye, guarda los cambios, pero en vez de hacerlo una vez, hay que hacerlo dos veces. Una y dos. Yo imagino que lo de hacerlo dos veces, que no he hablado con la gente que desarrolla el plugin, va por un tema de que te asegures que lo haces. Tengo esa sospecha. Pero bueno, que a lo mejor hay otra razón que no conozco y el pasa es que es un poquito llamativo, nada más. Bien, aquí aparentemente no ha sucedido nada, pero si nos vamos aquí a visitar el sitio, vamos a ver que la página web que hay debajo de exprimewp.com es la página de DecoWow. ¿De acuerdo? Que es una página con la que quiero hacer una serie de pruebas con otro plugin que voy a probar, que es Shift Performance. Pero bueno, el propósito de este vídeo es que veas cómo puedes materializar una restauración con el plugin All-in-One WordPress Migration de un sitio web que tengas en un dominio y lo quieras poner en otro, o que tengas en el hosting A y lo quieras instalar en tu ordenador, o que lo quieras cambiar de un proveedor a otro. Da igual, el tema es que tengas claro cómo se hace el proceso y creo que en este vídeo queda bien reflejado. Bueno, en otro vídeo posterior te enseñaré cómo hacer lo que es la copia de seguridad, pero vamos, que la copia de seguridad es realmente trivial, es tan sencillo como instalar el plugin y irte a la opción de exportar, elegir archivo y le dejas al plugin que se ponga a trabajar. En cualquier caso, te dejaré ese vídeo hecho. Y bueno, no me enrollo más, que voy ahora a continuación a materializar o a realizar el vídeo de Shift Performance. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!